México enviará a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 a tres contendientes con quienes se espera tener una buena actuación en relación a las versiones anteriores, en donde se quedaron lejos de los pronósticos. Tras haber pasado los selectivos en Estados Unidos y Europa, los deportistas mexicanos que tomarán parte en la máxima contienda del deporte invernal son Sarah Schlipper y Rodolfo Dixon en esquí alpino y en estilo libre va Robert Franco. La ajuste invernal se realizará a partir del 9 de febrero venidero en Pyeongchang, Corea del Sur, en donde los tres mexicanos tratarán de pasar a las finales. A pesar de que México carece de elementos de nieve en donde practicar deportes invernales, ha tomado parte en los Juegos desde 1928 en St. Moritz, Suiza, y a lo largo del tiempo, con algunas ausencias, ha estado presente. Notimex.